Muy buenas gentes, Logi, y una vez más, todos en League of Legends, todos aquí para jugar una partida con el buen Pantheon Support Vamos a ver que tal sale este grandísimo personaje, voy a meterle un flash a este señor, madre mía, pues va a ser que no Va a ser que no, compañeros, empieza bien la partidita, no me llevo absolutamente nada, pero oye, no pasa nada Yo meto apoyo psicológico a mi equipo, claro que sí, buena de Chintao, buena del mundo en verdad Eh, del Nunu, perdón, le ha metido el boloncho a la Hanna que le ha partido la cabeza, así que, bueno Empezamos muy bien, eh, Chintao se iba a First Blood, ha gastado el prender, así que yo creo que se lo merece bastante, ¿no? Porque nadie, nadie había tirado nada más, así que, worth it, worth it y merecido Y nada, a ver cómo sale esto, eh, yo creo que puede ser una línea interesante porque estoy jugando Pantheon Quería jugar algo super yolo, recordad que ahora mismo, bueno, ahora mismo la, la Samira está nerf, ¿vale? Samira es un personaje que está algo nerfeado ya de varios parches de atrás, aún así pienso que está absurdamente rota Sobre todo en fase de línea, es un personaje con un potencial increíble Entonces, a ver si le sacamos, eh, un poquito de, eh, le estrujamos sin limoncillo, ¿no? Porque yo creo que Samira es lo de, es lo de siempre, no es un poco como, como Tristana, como Lucian Que al principio tienes que ganar muy bien, porque si, si al principio no peleas, por ejemplo, no le sacas esa ventaja La verdad es que te van a autoescalar, o sea, una Vayne y una Hanna siempre van a ser mejor que tú Obviamente, hay que tener en cuenta que Hanna me hace, bueno, no me hace counter realmente Pero sí que tiene una habilidad muy buena, que es la Q, ¿vale? Y esa Q lo que hace es parármela, parármela W, me van a quitar aquí bastante de vida Puf, sí que me han quitado, sí, no sé yo hasta qué punto esto es worth it, la verdad Voy a subirme la, la E, creo Voy a subirme la E Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Vámonos, me subo la E, más que nada porque como me han quitado tanta vida Me lo quiero pensar más de una vez, ya sabéis que estoy un poco loco Pero oye, loco, loco hasta cierto punto, ¿sabes? También quiero, también quiero no morirme, la verdad O al menos, si me voy a morir, tener un poco de cuidado Pero vaya, por eso he pensado que la E era mejor Porque Vayne no es un personaje que realmente me pueda pegar mucho al principio Level 1, level 2, un poquito, meh Pero me aseguro así, además la Hanna pues lo mismo, ¿no? Tiene, tiene el prender, tiene cositas interesantes Entonces, me lo quito de encima y ya estaría Vámonos, no tengo flash, no tengo prender Pero bueno, hemos empezado muy bien que era lo importante Vayne es un personaje sin nada de rango La verdad es que no es, no es que Vayne no me guste el personaje Odio en gran parte que ese personaje La gente, la gente haga su render o se rinda con Vayne en early game Quiero decir, si tú jugas Vayne, ¿vale? Si tú piqueas el personaje de Vayne Es un personaje para escalar, ¿vale? Para llegar a minuto 30, minuto 40 No es para ir 10-0, minuto 5 Y decir, bueno amigos, venid a por mí Ayudadme todos que yo me hago una penta No hombre, o sea, una Vayne no hace eso Una Vayne es de ir escalando Poco a poco vas pillando ítems En el later eres una, eres una locura, ¿no? Te one-shoteas los tanques como quieres Ostras, que falso eso Pero hay que tener en cuenta Que la fase de líneas no es buena No tiene rango No tiene habilidades para poder farmear bien Le pueden zonear muy fácil No sé, tiene tantas cosas malas Que a mí me da mucha rabia Cuando juego con contra Vayne O con Vayne, ¿no? Con esas circunstancias Vaya, ¿está por aquí el junglero? Si no está, pues te vas a morir de nuevo, amigo Ahí está, perfecto Buen head de este señor Se va a morir Oh my god Se salva con el buen triunfo Vámonos Pensaba que estaría en jungla, sinceramente Pero luego he pensado Pero si se acaba de morir en top, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido Nuestro chinza va con lágrima Nada, amigos La gente es una sinvergüenza La gente pillando Pillando las lágrimas Con todos los personajes Son unos sinvergüentas, tío Y es una locura esto Es una locura ¿Qué he merecido yo? ¿Qué he hecho en otra vida? Para que la gente vaya con lágrimas todo día, tío No lo entiendo Pues nada Es lo que hay Vale, ¿qué vamos a pillar? Obviamente vamos a ir letalidad Ojo, Nuno Que la han metido bajo torre Uff Buah, llega a ser level 6 Y se la lía Vamos a hacer letalidad, obviamente La cosa es Dractar O pinchito O eclipse Cualquiera es buena La verdad O sea, yo creo que cualquiera de las opciones Es decente Pantheon Para quien no lo sepa Nerfearon lo que viene siendo la E Únicamente Me acuerdo del primer Vídeo que hice Detrás del nerf Y comenté que la había nerfeado en el daño Pero no Tenéis razón No nerfearon el daño Solo le nerfearon Bueno, solo Le nerfearon muy bestia la E ¿Vale? Para que este personaje No tenga que No tenga que Bueno Que tanquearse las torres Como lo hacía Ya sea en medio Jungla Lo que sea Support De support era muy bueno Por eso Porque se tanqueaba las torres Con el nepe Tío Sacaba el nepe ahí De 18 centímetros Y madre mía ¿No? Pues apaga y vámonos Loqueamos eso Perfecto Oh, no me ha dado tiempo Ahí a ese último auto Que lástima Ojo a la jana Madre Un cuarto de vida afuera Esto está bien A ver si puedo cargar la pasiva Recordad ¿Vale? La pasiva de Pantheon Son 5 autoataques ¿Veis que esto me está cargando? Es una barra Esa barra Una vez que llegas a 5 Tienes bonus Con las habilidades principales Esos bonus Pues depende La Q hace más daño La W Pega autoataques ¿Vale? Mete Mete 3 Ahí lo veis El siguiente ataque de Pantheon Golpea 3 veces Por lo tanto Aplicas con el ataque intensificado Que es la runa Que está OP con ese personaje Y así podéis abusar Mucho más de esto ¿Vale? Y luego la E Mejorada Pues tanquea más Etcétera ¿Vale? Más o menos Vale Creo que Uy Tenemos al No, no Iba a decir Que quería Sí Yo creo que voy a baquearme O sea De primeras quería baquearme Pillar las botas Destello fuera Ok Vale Vamos allá Vamos allá Un segundito Voy a mirar por aquí A ver si la gente Se sigue subiendo La W con Pantheon Más que nada Antes se subía La W con Pantheon Ahora A lo mejor Incluso se sube La Q No estoy seguro Sí Bueno He visto dos Se suben la Q A ver qué más A ver este Por ejemplo Que iba fedeado Esto es Esto es top lane En el Pantheon Madre mía Nadie juega Pantheon support Con lo divertido Que es Vale Aquí nada Bueno Estoy mirando Y todo el mundo Va super mal Con el Pantheon support Vale Suben la Q F Suben la Q Y suben también La E La W No se la mejoran Ahora mismo Por lo tanto Vamos a ir a por la Q Vale Vamos a ir a hacer daño Ya me he subido la W Tres puntos Happens Vale Pero por lo que he estado Mirando Se suben la Se suben la Q Sobre todo Vale A ver si se tira Para adelante Ahí está Oh dios mío Que lástima Vale Nice Perfecto Perfecto Que lástima Tío Creo que me ha matado Con un prender Si me ha matado Con un prender Wow La habíamos hecho Muy bien O sea Quería aguantar Hasta el máximo 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 Posible De que la W Tirase la Q Flash O algo así Al final ha salido Pero podríamos Haberla liado Completamente Así que bueno Al final Me he subido La W Tres puntos Sinceramente Si la gente Que es mejor que yo Sube la Q Pues la verdad Es que yo recomendaría La Q La W Es una habilidad Que la podéis spamear Muchísimo en fase linas Pero imagino que Después de los De los cambios Que le hicieron A lo mejor No te vale tanto la pena Entonces Bueno Dicho eso Dicho eso La Q Y la E Entonces Vale amigos Este se va a morir De nuevo Es que va muy fedada Ya O sea Es que Samira En early game Es una locura Y ya no solo el hecho De jugar Early game Samira Sino que Estás contra una Vayne ¿Me entiendes? Estás contra Vayne No tiene mucho que hacer La verdad No nos vamos a engañar No muchas chances Vamos a darle esto La quita también Perfecto Buenísima Pillamos en 6 Vamos bien 2-1-3 Eh Un poco más que decir La verdad O sea Pantena al final Es un poco locura Es jugarlo muy aresivo Como siempre Aunque bueno Teniendo en cuenta El otro día Estaba leyendo En los comentarios Y la gente decía Yo no sé Por qué Logi Por qué Logi Siempre comenta Que hay que jugar Los personajes agresivos Y juega absolutamente Todo agresivo Y es verdad Y es que Estoy loco Y juego Bueno Pues una Lulo agresiva Un Doctor Mundo agresivo Yo juego todo agresivo Amigos Estoy yendo No tiene la W Así que debería de morirse Probablemente tenga ulti Eso es verdad Pero bueno Uf Madre mía Madre mía El señor ese Que casi nos revienta La cabeza Casi nos revienta El cabezón 2-1 Iba Y casi se lo Yo creo que si mata Al Xin Zhao Yo voy detrás Amigos Y yo voy detrás Voy a la muerte Con el Segurísimo Tío Pero bueno Al final Pues mira Nos salvamos Buen roaming Es lo bueno que tiene Este personaje Te mueves ahí Por todos lados Eres un poco Jesucristo La verdad Una ayuda a top Nos hemos llevado Dragón Nos hemos llevado Kiss en bot Hemos hecho Ayuditas en top lane Nos llevamos muy bien No tenía ulti El señor este Así que Yo creo que estáis bien Uh Buena ulti Muy buena ulti Tío Muy muy buena ulti De De Nunu No tenía ambición Esto por aquí Vamos a subirnos la Q Entonces Y voy a ir Que no lo he comentado Al final Eclipse Voy a ir Eclipse Vamos a hacer Un full daño Full daño Champion Que siempre está chido Debería hacerlo Ostras Perfecto No Me vine arriba Muchisimo Pensé sinceramente Que me seguiría Pero bueno A veces es lo que hay Tío Quieres más Quieres más Pero si La verdad Pensé que me seguiría Se va a morir Al final Aquí Así que Al final Si me hubiese seguido Pues oye Morimos matando a la Janna Porque bueno Si el mundo estaba ahí Y la Lux también Pues hubiésemos muerto igual Eso no te lo puede decir nadie O sea Nadie me lo puede Me lo puede negar Está viniendo el mundo Por ese lado Se ha muerto Pero bueno Está bien Está bien No pasa nada Hay que seguir Amigos Hay que seguir En esta vida Así es como se mejoran Realmente O sea No vas a mejorar Jugando de normal Siendo un pussy Como a mi me gusta No vas a mejorar nunca Así que de esta forma Está bastante bien Se ha llevado gordita Viene ahí con el boloncho Se lleva el gordo Y ya estaría Me parece bien Me va a tirar la de esto Ahí está Vámonos Sí señor El buen pinchito Vale Nice Ahí está Exhaust Recordad que no tanqueo Las torres Entonces bueno Estamos bien Con los pinchitos Estamos bastante nice La verdad Torre Va a ser la primera Así es No te creo No te creo Tío Oh my god Me ha pegado Me ha pegado de primera De la torre Esto es lamentable Tío Esto es lamentable Surrender Concha tu madre En fin Me falta 150 Que lo vamos a tener Prácticamente 100 Fuck El haberme muerto No me lo ha dado Tío Si hubiese estado ahí Pero bueno Happens Happens Guau Que triste ha sido eso Dios mío Con lo bien que estamos jugando Y la hemos liado Dos veces O sea literalmente Las dos últimas Han sido liadas Estoy llegando amigo No tengo eclipse Es lo malo tío Vale Creo que lo pillo En toda la cabeza Vale Suficiente Si tuviese eclipse Si tuviese eclipse A lo mejor Si que lo mataba Guau Está full vida ya Madre mía Está full vida El mundo ese Dios mío Vale Te dejo una Te dejo una Ari-chan El tío estará diciendo Bueno Muchas gracias Supongo ¿Sabes? Te tengo que dar las gracias Por dejarme Una papaya De estas Topestosas Pues amigo Que quieres Lo que hay Vale Vendrá Lux Bueno Está bien Vale Vamos a por la eclipse Nuestra Samira Se nos murió abajo F Han jugado Ah Se le ha caído Se le ha caído Se le cayó Nomás No pasa nada Todo bien Todo bien No problema Amigo A veces Son cosas que pasan Nacho Vale pues Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a bot Se ha llevado kill la vain Así que voy a dar oro Tenemos ya eclipse O sea que eso es súper bueno Vamos a hacer algo de daño Dragón que acaba de salir Así que eso sería brutal Para nosotros Se le acaba de hacer el mundo Eso A ver ¿Podemos pelear? Sí La cosa es Esta Hanna Esta Hanna Hasta el mundo ¿Le da? No te creo No te creo Hemos ido a por el mundo Bueno había que ir a por el mundo La verdad Mátenlo Mátenlo Dios mío Que me destruye Vale Vámonos Está bastante bien Oye nos estamos moviendo mucho Hay un pinky Por cierto aquí No lo voy a quitar Amigos Me gustaría comprarme Cortacuras Y de hecho Voy a esperarme a cortacuras La verdad Es un Boliviar Es un Boliviar Es un Doctor Mundo Es una Hanna Es una Vayne Literalmente cuatro personajes De ellos se curan Entonces Me interesa pillarme eso Bastante la verdad Boliviar Este no creo que podamos matarlo Me imagino que va a vaquear Ya de ya Así que no nos sale rentable El chasearle Sinceramente No creo que no salga nada rentable Así que nada Quiero hacer un heraldo Pues quiero hacer un heraldo Mi pinky Aún está aquí Interesante Creo que vamos a ir a tope Amigos Creo que vamos a intentar Darle Una kill Al chinzao No tenemos prender Pero bueno Yo voy con el cortacuraciones Así que creo que Está bien Uno versus tres Podemos matarlo No he tirado la torre Así que lo veo Un poco complicado Si se tira Y le quiere pelear Vale Madre mía Amigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mole? ¿Ayuden? ¿Me fui? Me he ido Hay una lux Me he ido de la teamfight Tío O sea Yo paso Yo paso Estaba muerto Cien por cien Vale Pues vamos a acabarnos La mecano Espada Punky Yo creo que estaría bien Creo que mi Ari No creo que este FK No le saca un level Y tal Pero si que es verdad Que lleva un rato ahí Eso si es cierto Me la he visto Cuando estaba yo Haciéndome heraldo Si que Si que lleva un ratillo Pero va tan bien Que aún la lux No la ha pillado Bueno ya volverá Esto por aquí Cinco puntitos En la cuya Por fin Cinco puntitos En la cuesta Genial La verdad Nos faltaría ahora Irá por la E Tal vez Vale Bien Está muerta Se va a suicidar Por el señor ese Imagino Así solo le da una ¿Sabes? Así es Así es Amigos Se puede comprar Feeling Ok Se nos ha muerto En uno No sé dónde Amigo Amigo Se nos murió En top lane Bueno En los bichos esos Bueno Está bien Vale Estoy yendo Aquí hay un señor Bolly Y la verdad Es que No quiero Que se lleve esto La verdad Pero Me saca cuatro niveles Así que ojo Se ha cabreado Se ha cabreado Se ha cabreado Mira lo sinvergüenza Este Estoy yendo para aquí Estoy yendo para el dragoncito Pero el Bolivar Es un sinvergüenza Es un sinvergüenza De playa Que buena tío Lo ha hecho muy bien Eso Perfecto Nos vamos Ojo No ha tirado Es que le han metido Una DCC Nah Se los han hecho A todos Se le ha metido Una DCC La gente Que se lo han explicado Básicamente Bueno Se muere Y al final Han sido full trolleando A ver Trolleando No Pero me esperaba Ahí que Jugásemos Un poquito Más Más YOLO Con la Hanna Diveándola Y tal Pero en definitiva Creo que ha estado bien Si no hubiese pasado eso Creo que Hubiese sido brutal O sea Literalmente Creo que hubiésemos Hecho partida Perfecta Pero oye Aún con esa Yo creo que ha sido divertido El daño no está mal El tercero El segundo Mira El chinzao Prácticamente igual Estas son las runas Por si queréis copiarla Ya sabéis que Panteón es sobre todo Early games Y esta partida se nos alarga Por ejemplo Minuto Yo que sé Minuto 25 Ya empezamos a bajar Minuto 30 Ya es un poco más problema Pero ya minuto 40 Es un poco infumable Panteón pasa a ser Pues un stun andante Con la W Y aparte Lo pueden quitar muy fácil Que si condenar de la Vayne La Q de Hanna La Q de Lux Es muy fácil Entonces bueno La partida ha salido bien Un poquito Espero que os haya gustado la partida Creo que hemos explicado mucho Cómo funcionaba la matcha Y tal Así que Espero que de verdad os haya servido Y nada Nos vemos así Chavales Un placer Hasta la próxima Adiós Adiós